Desde que salió StumbleGuys, lo que más nos ha gustado saber siempre han sido protips y lugares secretos Pues hoy te vengo a traer unos que seguramente no te sepas Y te servirán para trolear a tus compañeros Pero hoy chicos, lamentablemente, sólo podrán dejar su like las personas que tengan más coronas que yo en StumbleGuys Si tienes más de 78 coronas, deja tu like Veamos cuántos pros hay Y recuerda ponerme por los comentarios exactamente cuántas tienes ¿300? ¡Yay! ¡Qué fuese chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ¡Cállate con este título ya en la miniatura chicos! Hoy vamos a estar probando los trucos y lugares más secretos que han salido en esta nueva actualización O que hay hasta la fecha ahora mismo en 2023 Trucos que yo jamás he probado y que quiero ponerlos a prueba con vosotros Para que me digáis si realmente funcionan o sirven para ganar partidas O si simplemente son para esconderte y trolear a tus amigos o a tus rivales en las partidas Vais a flipar con estos trucos Y el primero se encuentra en el mapa de BotBas No sé cómo antes, nunca había intentado este truco Si realmente es increíble Simplemente seleccionáis el mapa de BotBas o cuando os toque en una partida Y ojalá no se puede probar No se puede probar con una persona Voy a poner dos personas y lo probamos ya mismo Y es que mis chicos, personalmente este mapa nunca me ha terminado de convencer Puesto que, pues, no sé Me angustia mucho tener que esquivar tantas cucarachas Además el laser del inicio y eso que está muy guapo Me recuerda al laser tracer Pero el truco consiste, bueno, ya sabéis que también hay otro truco Que estirar la banana y colocarte ahí al lado de la banana Y que no te golpeen ni las cucarachas ni las personas Y que puedas esquivar a todo menos a la pintura Pero el bueno lo probaremos en la siguiente partida Porque ahora nos han parejado con un no Y chicos, este truco consiste en ir rebotando por este borde de aquí Constantemente sin caerte Y así no tienes que evitar Bueno, así evitarás tanto a las personas Como a las cucarachas Como a la pintura Pero lo malo es que solo el 1% de las personas Solo los más profesionales del juego Saben hacerlo Vamos a ver si somos capaces de hacerlo No, no lo he conseguido hacer Vamos a volver a intentarlo Es esto, es eso, pero hay que seguir rodeando todo Otro intento Necesito concentración para hacerlo Vamos, John B, tú puedes Ahí está, ahí está, ahí está Intento número 3 Este tiene que ser el bueno No, me caigo Lo habrán quitado Lo habrán nerfeado No lo sé, pero quiero otro intento John B, eres capaz de hacerlo Creo que hay que saltar así Y ahora seguir saltando hacia delante No me lo creo, no me lo creo No me lo creo Es muy difícil No se puede, no se puede Es imposible Yo creo que mejor vamos a por el siguiente lugar secreto Y este lugar secreto se encuentra en el mapa de Space Race Y en comparación al anterior Que el anterior era para gente que le guste la adrenalina Y que le guste pues jugársela Y a mí eso no me gusta Porque perdemos las partidas de tanto intentar Trucos secretos y lugares secretos O protips Eso nos pasa a muchos Que queremos hacer todos los protips Y luego pasa lo que pasa Y es que hay tres trucos aquí O tres lugares secretos Y el primero de ellos chicos Se encuentra justamente aquí Y te puedes subir desde esta parte de aquí A la parte de arriba del planeta este Y desde aquí saltar Es un lugar donde antes no se podía subir Pero en esta nueva actualización Lo han metido Bueno desde hace Yo creo que desde la 0.44 Ya estaba desde Navidad Pero bueno La verdad que está bastante bueno Luego hay gente que utiliza Golpearse con esa piedra Pero yo no lo voy a hacer Y el siguiente se encuentra Yendo por aquí Justamente por abajo Metes un salto desde esta esquina de aquí Me he caído Metes un salto desde esa esquina de ahí Vamos a ver si lo conseguimos Vamos, 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 vamos Saltas Y metes una patada Y te quedas justo en esta piedra de aquí Lo hemos conseguido Y de esta piedra tendrías Que avanzar hasta esta otra Oh no, esa no es Wow, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado Vale, ya, 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 ya sé cuál es Llego Llego de sobra Llego de sobra Llego de sobra Vale, y ahora subís a la parte más inclinada Y tenéis que saltar hasta la siguiente ¡Sí! Y desde aquí ya cruzas al final del mapa Sé que es un poco arriesgado Pero ahí te puedes esconder Y si te pensabas que eso era todo Para el mapa de Space Race No, amigo Porque como tiene distinta gravedad A los demás mapas Hay muchos trucos para hacer Como por ejemplo Un truco que dice Que justamente En esta parte de aquí Puedes lanzar Una banana Y va a salir disparada Hacia arriba Recordad que esto obviamente Te impulsa muchísimo Vamos a ver si es cierto Tiramos la banana ¡Se mete en el tubo y sale volando! ¡Se funciona! ¡Se funciona, amigos! ¡Este va por la leche! ¡Este va por la leche! ¡Este atentos! La voy a volver a tirar Para que lo veáis mejor Tiramos la banana ¡Y sale disparada hasta el infinito! ¡Y más allá! Ahora vais a ver Como conmigo No me desplaza tan rápido Pero la banana Sí que sale súper rápido ¡WTF! Sale súper disparada Luego también Recordad que podéis Deslizaros por aquí Por estas cosas Ir así haciendo la del pro Pero también hay un escondite Que es lo que os quería Llegar a enseñar Que es que si aquí Metes patadas Te puedes meter Dentro de esta montaña Y trolear A tus rivales Cuando justamente La meta Se encuentra aquí Hay que hacerlo con calma Y hay que ir metiendo patadas En esta esquinita de aquí Y a mí no me ha dado tiempo Pero en esa montaña Te puedes meter Dentro de la montaña Y cuando venga un rival Le troleas Y entras a la meta Vamos a volverla a intentar Solo que ahora estoy Contra un rival Y me da un poco de miedo Que él clasifique Vamos a ver Justo está la meta aquí también Así que nos viene Pal pelo Nos viene perfecto Vale metido la patada Vale hay que meterla Justamente aquí en esta sombra Que hace la montaña Y metes aquí la patada Y como ves ahora mismo Solo se me ve medio cuerpo Y la otra mitad Está dentro del mapa Voy a meter otra vez la patada Y poco a poco Te vas a ir metiendo Dentro de esta montaña Como voy a hacer a continuación Vamos Vete metiéndote Jombie Vete metiéndote entero Antes de que llegue El otro finalista Vamos A ver si es por aquí A ver si es por aquí Si Estamos dentro de la montaña Y cuando venga el rival Le voy a meter La troleada del siglo Chicos Fijaos Ahora estamos dentro de la montaña Pudo saltar con gravedad Y escalar la montaña Desde las Desde Las inmediaciones De dentro Básicamente Puedes estar desde aquí dentro Vigilando quién viene Y cuando venga alguien Le haces la troleada del siglo Por ejemplo Aquí podemos ver la meta No se puede ver A ver si se puede ver Voy a intentar aparecer Por este lado de la montaña A ver A ver A ver Aquí Aquí veo mejor Aquí veo mejor ¿Dónde estará mi rival? ¿Dónde estará mi rival? Cuando venga le troleo Y desde aquí entro Podrás trolear a tus amigos Diciéndoles No Me has sacado del juego Me has sacado Y ellos se van a reír Pensando que te van a ganar Pero cuando tú quieras Harás Chup Te sales de la montaña Y entras a la meta Si Y ahora si que si Vamos a por el siguiente truco Seguramente Cuando has jugado El mapa de Bombardieu En tu cabeza Ha pasado la idea De irte a una isla Saltando por las bombas Ir a esa isla De ahí que tiene un cartel Subirte en el tiburón Que eso lo habrás intentado Y habrás visto Que te eliminas O subirte por ejemplo En esta botella Que también te eliminas Pero lo más importante Es que a ver si te puedes subir O en esas islas O en el barco pirata Que quieres saber Que hay dentro Si hay oro Enterrado Me salvo Me salvo O si hay algo Dentro de ese barco pirata Que es el que nos tira Las bombas Para clasificar Pero cuando has intentado saltar Seguramente Te haya pasado Lo siguiente Y es que hayas venido por aquí Hayas venido por aquí Y hayas dicho Llego 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 Pero no has atravesado Y también Pues te has eliminado Porque caes al agua Pero tranquilo amigo Aquí está el tito yombi Para resolverte Esa duda Que pasa al ir a una isla Y al meterte en el barco Pues si chavales Hace aproximadamente un mes Había un bug en el juego En el cual lo probé Yo que esto es un vídeo mío En el cual podías buggear El mapa de bombardeo Y andar por el agua A atravesar Las islas E incluso Meterte dentro De lo que vendría siendo El barco pirata Y ya no solo eso Vais a ver ahora Como entra una isla Y la traspaso Desgraciadamente No hay nada dentro de las islas Simplemente Pues es invisible Por así decirlo No la puedes detectar Pero también las bombas Te explotaban Y eras inmortal Esto era un bug Que había en el juego Que no era ningún hack Ni nada Sino que pues Tú ponías el mapa De Lost Temple O Lavaland Con 32 personas En una sala personalizada En la segunda ronda Ponías el mapa Y te caías al agua Y no pasaba nada Iban todos andando así Como zombies Y luego en la segunda ronda Ponías el mapa de bombardeo Con 16 personas Y te ocurría Esto de aquí Te ibas deslizando Y después de esto Probé a meterme Dentro del barco pirata Y no creerás Y no creerás lo que ocurrió Se aproxima Se aproxima el barco Veamos que es lo que ocurre Podré traspasarlo Lo traspaso Genial Nos acabamos de comer Un anuncio Pero como veis chicos Lo traspaso Sin problemas Y obviamente Dentro de este barco No hay nada Ni siquiera te puedes subir En los cañones Que tiene arriba Que tiran bombas Así que Problema resuelto Este lugar oculto Es fake Y a continuación Voy a probar un truco Que este si que se hizo viral De una persona Que golpeaba Una bomba Con la patada Y la bomba salía disparada Vale Creo que hay que subirse Encima de la bomba Antes de que explote Y meterle una patada Vale No ha funcionado Si no subes Encima de ella No funciona La bomba Pues no va No va a sentirse afectada Por lo tanto Vamos a esperar a que caiga Una por aquí como esta Y le metemos una patada En el aire chicos Ese es el objetivo Atentos Esperamos a que me cargue la patada Y ahora Esta bomba puede ser buena Esa no Esta si No No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Otra 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 Esta si Oh Funciona Lo sabía Me eliminó Me eliminó Pero he conseguido Desplazar la bomba Un poquito Y si eres capaz De meterle la patada Justo en el ángulo correcto La bomba sale disparada Y se va super lejos Al igual que nos ha pasado Antes con la banana En el mapa de Space Race Esto ya no son lugares secretos Sino que son unos truquillos Para esos mapas Vamos con el siguiente Lugar secreto Y esto Sirve Para ganar partidas Y trolear a tus amigos También Y es que esto funciona En todos los mapas Que tengan una meta Como en Pivot Push Como en Tile Fall Como en Spin Go Round Sobre todo En los mapas de carrera Que tengas una meta Así elevadiza Como hay en casi todos los mapas Ahora me explico Por ejemplo El mapa de Humble Stumble Spin Go Round Y Over and Under Que hay muchos más mapas Que funcionan Pero vamos a ponerlo a prueba En estos tres A ver si funciona Entrar por detrás De la meta En todos los mapas Yo me como que entrar por detrás Si para algo hay una cuesta Tranquilo compañerito Ahora te lo muestro Y a lo que me refería Con una meta Le balizas esto de aquí Que hay una cuestita Y luego está la meta Así que vamos rápido a la meta Y ahora mismo Os lo enseño Que acaba de ocurrir No tengo ni idea Soy buenísimo 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 Vale chicos En vez de entrar por aquí Trolleáis a vuestros compañeros Viniendo por aquí Que hay un truco que dice Que tú saltas hacia afuera Y saltas hacia adentro Y te chocas Contra esa cosa de ahí Justo contra la meta Y supuestamente cuenta Como clasificado Funciona Ha funcionado Así que vas a poder trollear Ya no solo a tus amigos Sino que a tus rivales En tus partidas Justo cuando queda uno Te quedas ahí atrás Vas viendo que está llegando a la meta Y le haces el trolleo Solo que tienes que darle En el sitio exacto Que es en el que le hemos dado Para clasificar Si no Te la lían Me imagino que se ha funcionado En el anterior mapa En este también debería funcionar Pero bueno Vamos a pasarnos el mapa Modo profesional Y os voy a enseñar también Un lugar oculto Que os va a servir bastante Aparte de venir por aquí A hacer la del pro Podéis venir por aquí Y quedaros ahí arriba Pero eso no os debería De haber golpeado Vale A mi me ha golpeado Pues porque he querido Es broma Pero eso es normal Intentad que nos golpee Vamos rápido Frenamos Saltamos Patadita Y Se frena Ahí está chicos Ahí está Y llegaremos a la meta Rápidamente Como siempre Sin ningún tipo de error No es broma Pero vamos por la parte de atrás Y llegamos los primeros Así que me da tiempo a probar Eh chicos Saltamos Hay que darle justo En esta esquinita creo A ver A ver igual es en la otra esquina ¿Habéis visto? What the fuck Cada meta tiene Un lugar exacto Donde si saltas ahí Con un doble salto Entras a la meta Por detrás Realmente estás fuera de la meta Y la gente se piensa Que tú no has clasificado Pero sí que lo has hecho Y eso es porque Pinzas en el En el lugar exacto Y Stumbleguys detecta Que sí que has clasificado Pequeños bugs Es que fijaos Mirad la esquina ahí abajo Estos están en la meta Chilindrina Y yo estoy ahí abajo Que también he clasificado Y la gente de la meta Estará diciendo Y ese que hace ahí abajo Jombie sube Finalmente vamos a probarlo En el mapa de Uber and Under Que en este sí que me interesa saber Si funciona o no Porque en el mapa de la final Trolear a alguien Sería de maldito profesional Y yo creo que va a funcionar Porque creo que alguna vez Me ha funcionado chicos Y creo que vi un tiktok En el que lo hacían Ojalá que no salga Cuidado no te caigas aquí Que aquí hay un bug Y te lleva a la nada Vale Esperamos Saltamos Patadita Bien Subimos por aquí Vamos muy bien chicos Ahora solo falta hacer así Hacer así Antes de que se cierre Subir Y rápido Tenemos Tenemos unos segundos Tenemos unos segundos Para intentarlo Os subís aquí en esta esquina Y saltáis No ha funcionado Si Buenísima Pues este truco O lugar secreto Funciona también Vamos a por el siguiente Que esto no termina aquí Realmente chavales Este no creo que funcione Antes sí funcionaba Pero vamos a probarlo De igual forma Hay un truco que dice Que en el mapa de Laser Tracer Si metes una patada Cuando viene el láser En el momento exacto Lo atra... No ha funcionado Quiero volverlo a intentar Quizás sigue sirviendo Y metes una patada Justo cuando estás encima del láser Stumble Gaze no detecta Que te ha tocado el láser Y puedes sobrevivir infinitamente ¿Será esto cierto? Tiene que ser cierto 100% Tiene que ser cierto 100% ¡Oh! ¡Ha funcionado! ¡No se ha salido! A ver, a ver Con doble láser es imposible, ¿no? Con doble láser Mejor ni lo intentamos chicos Mejor ni lo intentamos con doble láser Que quizás sí que funciona, ¿eh? No lo sé Vamos a ver ¡Sí! ¡Soy un pro! Madre mía, qué buena Chavales, ha funcionado Hay que volverlo a intentar ¡Ha vuelto a funcionar! 3D3 Voy a hacerlo otra vez, ¿eh? ¡No! Lo he hecho un pelín antes ¡Madre mía! Sí que funciona este truco, chavales Y ahora vamos a por el truco definitivo El lugar secreto Ya no es lugar secreto Sino que es un truco Que te ayudará a hacer Lo contrario que los demás Y es que hay un truco Épico En Super Slite Que seguramente no te conocías Ya estamos por aquí, amiguitos Super Slite Yo y tú Tú y yo Venga, chivaca ¡Vamos! Saltamos hacia la izquierda Vamos tranquilos Aquí os lo podéis pasar normal realmente, ¿eh? Porque esto no influye en nada Como si te haces aquí el truco de subirte aquí arriba Pero no, no influye en nada La cosa es aquí Saltas hacia aquí Y saltas hacia el otro lado Y ahora supuestamente No ha funcionado Vamos a darle otra oportunidad Vas hacia allí Vuelves Vale, cogemos carrerilla, chicos Nos impulsamos, va Nos impulsamos ¡Dios! Y que sales disparo hacia atrás Solo que la gracia es que te lleve más lejos Es que te lleva hasta el inicio del mapa Vamos a ver si funciona Rápido, antes de que alguien llegue Antes de que alguien llegue Otro intento, otro intento, otro intento, otro intento ¡Dios! Si lo puedes hacer y puedes volver hacia atrás Solo que el truco es que luego te puedes hacer el protip De ir rebotando con la panza por ahí Así que bueno, gente Estos han sido los lugares secretos Si te sabes alguno más Pónmelo por los comentarios Para próximos episodios Vamos a ver una tiradita Porque hay suerte Y nos tocó una especial Antes de despedirnos con el vídeo Vas muy bien ¡No! Ahí debería de haber una especial Estaba ahí Ahí estaba ahí Así que bueno, gente Gracias por haber visto el vídeo Nos vemos mañana Con otra agujita por el canal Me voy a jugar al fútbol